Cada día que pasa sale un escándalo de Begoña Gómez, hemos visto por ejemplo cartas de recomendación a amigos suyos para concursos públicos que luego se les concede, vemos como Begoña Gómez estaba en la negociación del rescate de una aerolínea, vemos que constantemente... Lo más gordo es cómo se hace llamar Begoña Gómez, creo que es Bego la conseguidora de fondos o algo así. Pues es que Bego la conseguidora de fondos, ¿qué pasaría por ejemplo en Estados Unidos si la mujer de Biden hiciera lo de Bego la conseguidora de fondos? No hay que irse a Estados Unidos, ¿qué pasaría aquí si a las esposas de cualquiera, socialistas o populares de los que han sido presidentes del gobierno, se les ocurriera decir, no sé, cómo se llamaba, Solso, la mujer de Zapatero, Solso la conseguidora de fondos públicos. Pues sería un escandalazo y ya no digamos si fuera del Partido Popular, Ana Botella o Biri, cualquiera de las dos que han sido esposas del presidente del gobierno. Pero vemos por ejemplo en los medios de comunicación que el tema de Begoña se pasa como muy de largo, sobre todo en las televisiones. ¿Qué opina usted de esto? Cuando es un escándalo sin precedentes en la historia de la democracia española. Bueno, espere usted porque esto va para largo. Ha dicho esta mañana el señor Fijo que no es su estilo llamar a la mujer del presidente del gobierno, que tiene que ser el presidente el que dé explicaciones. Y no ha descartado que si el presidente no las da, pues tendrá que llamarla. Pero vamos, lo que es tremendo es que Bego, conseguidora de fondos, se anuncie como tal, viaje como tal. Bueno, en fin, a mí me parece todo ello un escándalo. Y lo de Isabel Díaz Ayuso, pues me parece que los madrileños no son tontos. Y que ¿por qué tiene que dimitir Isabel Díaz Ayuso? Porque su novio, como muchos otros contribuyentes, ha declarado todo lo que ha ganado, pero no está de acuerdo la agencia tributaria con los gastos que ha incluido. Bueno, pues habrá que verlo y tendrá que o pagar o pleitear, como hacen muchos.